Nos olvidamos de entrar el sábado, ¿eh? Lo pasamos para el domingo y entramos más temprano. ¿Estuviste enamorado? Sí. Una vez. Decime a quién le mandaste el mensaje con la dirección de la esquina del banco. Al final del túnel. Desde la butaca, sábado, 2 y 45 de la tarde. La Tele Tuya.